Cierras de Granada Montes de Aragón Campos de mi patria Para siempre adiós, adiós Para siempre adiós De la patria los últimos ecos Resonando en mi pecho estarán En mi pecho estarán Y mis ojos llorando pesares Llorando pesares Sus dolores Y sus dolores Al mundo tiran Aves tierro y ausencia constante Y ausencia constante Me contenan tirados de amor Y ganas de amor Los ojos del alma enemigos De la alma enemigos Mensajeros Hay mensajeros De un pecho traidor Cuando a tus playas vuelvas Vuelvo adorado Las aguas del olvido Me habrán curado Y si así no sucede Triste de mí A la patria que dejó Vendré a morir Vendré a morir Cierras de granada Montes de aracol Montes de aracol A la patria Para siempre Adiós Adiós Para siempre Adiós Gracias.